EAFIT me regaló herramientas que me han acompañado en mi vida profesional que hoy las relaciono con los sentidos de una manera muy especial. A través del gusto, encontrar el gusto por lo que hago, el amor por lo que hago, encontrar el valor de los detalles, de la estética y de todo ese cuidado por las cosas que hacemos. A través del tacto, tener mucho cuidado en ser muy asertiva con la comunicación, en cuidar las palabras y en ser muy empática. A través del olfato, estar atento a las oportunidades y olfaciar esas oportunidades. A través de la vista, leer a las personas, leer los contextos y leer esas oportunidades que hay en el camino. Y a través del oído, escuchar a los demás. Y lo más importante, trabajar en equipo. La escuela de Derecho, la calidad de los profesores y las conversaciones que tuve durante mi carrera fueron vitales para mi ejercicio profesional como abogado. Y también, el enfoque empresarial de la universidad han sido fundamentales en mi ejercicio como emprendedor y como empresario. Pero yo podría hablar de dos temas que me parecen fundamentales. El primero, el liderazgo. El liderazgo desde el ser, claramente con una formación muy profunda, pero desde lo que es ser un actor relevante en la sociedad. Miles de familias que tienen que ver con nuestro trabajo, una sociedad que nos está mirando y que necesita mucho de nosotros, pues requiere una formación en valores importantísimos. Pero también que esos valores puedan ser traducidos a través del liderazgo, en la movilización de una cantidad de personas. Lo que me imprimió AFIT fue como ese networking, conocer a otras personas que pensaban diferentes, pensar en negocio y pues todo eso se juntó como en mi formación. Para mí AFIT es parte transversal y estructural de mi vida, de lo que yo soy como persona y de lo que yo soy como profesional. Además, estoy profundamente orgullosa de ser AFIT-ense. Casi que AFIT representa para mí lo que es Laura Gallego hoy y espero que se siga siendo lo que Laura Gallego espera y sueña hace en sus próximos años.